Bueno señores, estamos en el segundo vídeo de duels full random, esto ya no es solo warriors, esto es solo dioses que tenga maestría, por lo menos, vale, para que no me toque ni una e-shell ni nada raro de esos Y los tenemos todos en una ruleta, en la partida anterior nos toco un balanque y en esta a ver si no nos toca cosas raras ni nada Vamos a borrar balanque, pic, rulamos, a ver que pic nos toca Uh, estoy oliendo un crono, maybe No Eso es un Tato o un Sylvanus Eso es un Tato o un Sylvanus Tengo miedo, eh Menos mal, 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 menos mal A ver, Thanatos por lo menos Se ju... Diablo Me da a mi que me vais a volver a ver con Thanatos El puto sur, tío Con los muertos Me da a ver, baneo, esa mierda Bueno, hemos aprendido la lección, baneo un mantícora, chavales Toma dos A ver qué coña voy yo contra eso Bueno A ver si nos choqueamos Bueno, toma dos, señores A ver si no llegamos a la toma tres Y yo, tres tomas es lo máximo que voy a hacer para una partida, ¿vale? Si ninguna de esas sale guay A chuparla, eh O sea, aunque pierda, pero si la partida está entretenida y tal Pues vale Pero si... Una de las tres sale bien O si gano, pero es súper aburrido O lo que sea, pues a chuparla No, se acaba la serie, ¿no, cabrón? Se acaba ese pick ¿Sabes? Lo damos como... Lo damos por perdido y ya Ya, toma por culo, ¿sabes? No hay más No hay más Yo, ¿qué tal? ¿Cómo fue tu viaje a casa? Bueno, definitivamente podría haber sido mejor ¿Vas? Bueno Esperemos que se haya hecho el blue A ver Y... Me muero Y yo, este, tío, ese es una mierda Me tendría que haber hecho un golden bow, tío Tío, si se ha hecho el blue, tío O sea, el red de una hostia, cabrón Voy a subirme en el 3 para pusearme también, ¿eh? Me da a mí que me voy a subir en el 3 para pusear, ¿eh? Igual tendría que haber ido al red, tío Que el blue me da inmune al low también Este pago, tío Esto es 1300 Yo se vas Muchas gracias a mí por eso Es imposible, es imposible, loco Siempre fiel a jurito Aunque no juegues Maid manos levantadas celebrando Muchas gracias, mi loco Que no, que no, hijo Dame otra oportunidad Saludito, espérate Que no voy tan mal No voy tan mal, no voy tan mal No voy tan mal O sea, la partida definitivamente huele a mierda, ¿vale? O sea, huele a mugre Huele a horrendo Pero déjame por lo menos minuto 10 Si me muero antes O bueno, ya veremos qué hacemos Va, yo creo que esa es la play Para pusear y demás Esa skin está muy guapa La de Loro Bueno, nos fuimos Dios, no le quito nada O sea, huele a mierda G$%&& Bienvenido, Dios, JFK Parasta de la guerra 파es Fue Cruz Puj city yan Voy a pillarme esto para el cooldown Porque el red huele fatal Seguramente el babo ulté y demás Tengo blink todavía Toma 3 Te puedo hacer una pregunta Sure O sea, tiene Un item O sea, no tiene ni un item completo Tiene dos items A la mitad Y aún así Me ha follado Pero follado Voy a intentarlo otra muerte Y ya está Pero huele a tomar 3 Ya, ya Si ya sé que los items al 3 Al 2 Dan más power que el al 3 Si Si me he tirado la mitad de la LAN Con items al 2 Míralo Si es que es patético Si es que no los han rescalado Si ya se como funciona Que es lo peor ¿Cómo ver es que está cucho en este parche? Porque lo juego en las 4 partidas Me parece bien A ver Hay picks peores Pero es que tampoco me parece que sea el mejor El late game se gana Sí, sobre todo el late Mira eso, picha Si me estoy muriendo Y yo Y el pavo no tiene ni un item completo Tío Es patético eso Dios, increíble ulti Mira cuánto es el tío que estoy perdiendo O sea, si llevas Es que Lo que agarras de meta Es que si llevas cualquier otro pin Ganaría, pero Como te voy a jugar una ruletita Tío Para por lo menos No aburrirme de esta mierda Para hacerlo interesting ¿Sabes? Aunque sea un sufrimiento En algunas partidas Joder Cómo lo he robado Tío Cago en la puta A ver si llevo al red Aunque sea Joder Joder No veo lo que tarda esto Bueno Pues lo vendemos Es lo que toca Es lo que toca Hidras al 2 Se ha hecho ya el telquines Bah Me voy a decir Peñando el tiempo Pero Si cuela Cuela ¿Sabes? ¿Sabes? Joder, es que encima eres muy malo, tío Me da esa rabia Es que miradlo, tío Mira, esto te lo que estoy perdiendo, tío Qué bien juegas, tío Eres súper bueno El reto de la guerra está invigorado Ellos van a fear de lo que es de costos Creo que sí se puede ganar Hermano, pero ¿cómo coño voy a ganar esto, loco? Tiene mejor late ¿Pero cómo voy a tener mejor late que un Olorun, tío? Contra un melee Joder, tío Yo, Maxi Muchas gracias, hermano, por esos 33, brother El late ni se va a poder acercar Es que no sé ni qué hago aquí Por si son a las flautas, ¿sabes? Por si son a las flautas O sea, tampoco estoy tan mal Simplemente tengo un matchup de mierda y voy 0-1 Oh Si hubiese la base 1, no lo mataba, tío A ver, Brawler, Serrucho Y poco más, la verdad Porque ahora se va a pillar el rey Ya nadie va a poder hacerlo en nada Solamente la última punta de cáncer lo matas Eh... Lo dudo Lo dudo mucho Aunque bueno, ahora con el Brawler Si el pavo no tiene bits Si yo me pillo mis bits Nada, me pillo Me voy a hacer un horrific, tío Espérate que te haga, ¿no? Me voy a hacer un malo No, no, no No, no No, no 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 Esperate, esperase, esperase Esperarse, esperarse Ja ja Esperarse, esperarse Segundillo, un segundillo Y ese último Torreta Hermano, me quieres dejar En paz, tío Porque no ha tenido a Genjis, cabrón Si no lo mataba Y perder Fenix Tú espérate Tú espérate, cabrón Tú espérate Tú espérate Tú espérate Tú espérate Tú espérate porque el pavo no tiene bits para mi ult mire mio perdon, perdon, perdon en fin a ver si lo, a ver como coño lo mato yo ahora jajaja jajaja uff además le he dejado tiempo por si el tio quería blinkear fuera no se que y yo, imagínate perder este mal chambi loco pero es que... los indicios estaban ahi, sabes? los indicios estaban ahi, tío Gracias por ver el video.